Y ahora quisiera invitarlos a que recordáramos, ya el profesor Vladimir Acosta lo decía, en los años 2001 y 2002 se derrumbaban las torres en Nueva York, comenzaba el bombardeo en Afganistán, en Venezuela se dictaban las primeras leyes, ley de tierra, ley de hidrocarburos, el momento de la ruptura y en el mundo entero todavía no se tenía conciencia del potencial revolucionario que había en Venezuela. Ya en ese momento el intelectual Ignacio Ramonet había puesto su mirada en Venezuela, el 5 de octubre del 2001 se produjo ese encuentro entre Ignacio Ramonet y el presidente Hugo Chávez que fue el inicio de una gran peregrinación de la intelectualidad progresista, transformadora, revolucionaria del mundo, hacia Venezuela, hacia el proceso bolivariano. Así que quisiera que aplaudiéramos muy fuerte a uno de los más importantes intelectuales de Europa que nos ha acompañado Ignacio Ramonet. Bueno, buenas tardes, querido vicepresidente Nicolás Maduro, ministros, ministras, queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas. Estuve esta mañana releyendo el discurso de toma de posesión del presidente Chávez hace 14 años, aquel 2 de febrero de 1999, año que la revolución llamó precisamente y simbólicamente año de la refundación de la República. Y es muy interesante cuando se relee hoy porque se ve que el presidente Hugo Chávez ya avisó a aquellos que teniendo oídos no querían oír. Decía, por ejemplo, el joven presidente ese día, decía, este día no es un día más. Esta transmisión de mando presidencial no es una transmisión de mando presidencial más. No. Es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. En Venezuela, añadía Chávez en ese primer discurso, se respiran vientos de resurrección y proponía retomar precisamente el viejo sueño bolivariano de realizar un proyecto de desarrollo integral para Venezuela que en realidad, que en realidad él ya definía como una verdadera revolución. Chávez es muy importante. Puntualizó en ese discurso que él tenía la certeza que le vamos a dar cause pacífico y cause democrático a esa revolución. Ese día, ese primer día de la era neobolivariana, de lo que tenemos que llamar la era Chávez, el nuevo presidente explicó muy claramente que aunque él deseaba ardientemente la unión, no estaba dispuesto a pagar cualquier precio por una falsa unión. Y declaró, cito, unimos, unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está, buscar consenso con los que se oponen a los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar, es una traición. Y si alguien debe tener claro eso, es este que está aquí hablando a ustedes, porque yo estoy aquí, decía Chávez, no por mí, yo estoy aquí por un compromiso, yo no soy causa, decía Chávez, yo soy consecuencia. Y por si algunos no lo habían entendido, volvió a repetir en ese primer discurso de la era Chávez. Yo prefiero la muerte a la traición. Así lo declaro ante el mundo y lo declaro ante Venezuela. No hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar. Desde el primer día, por consiguiente, el presidente Chávez lo repitió y lo machacó para que nadie se llamase a engaño. No hay marcha atrás en la revolución política que estaba empezando. Él insistió una vez más. Este proceso, dijo Chávez, lleva su ritmo y su marcha. No podemos frenarlo, mucho menos desviarlo del cauce para que dé vuelta sobre sí mismo y se hunda de nuevo. No lo vamos a permitir. Hasta donde yo pueda, dijo Chávez, no lo voy a permitir. Y sobre América Latina, ya anunciaba en ese primer discurso su visión estratégica de largo alcance. Yo seré un pregonero, decía, y un acelerador, hasta donde pueda, de los procesos de integración. Es momento de retomar el sueño de unión entre nosotros, de plantearnos una moneda para la América Latina y el Caribe. O sea, ya anunciaba él la creación del Sucre para la próxima década. Busquemos, añadía, y luchemos por ella. Ya es momento de plantearnos una confederación de naciones. O sea, ya estaba anunciando la CELAC. Una confederación de naciones de esta parte del mundo. Ya es momento de plantearnos una unidad que vaya mucho más allá del intercambio comercial. La unidad va mucho más allá, decía Chávez. Es mucho más completa, mucho más profunda. Es la unidad de lo que estuvo unido una vez. No hay peor sordo, se dice, que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace catorce años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, pura retórica. El presidente Chávez ha contado muchas veces, con ese genio coloquial, ese arte de narración que él tiene, cómo en los primeros meses de su mandato se le acercaron obsequiosamente los grandes empresarios, las grandes fortunas, los que se pensaban dueños naturales de este país, para proponerle toda suerte de regalos y de tentaciones, carros, apartamentos, negocios, como habían hecho con tantos presidentes anteriores. Creyeron que Chávez sería uno más de esos que tienen doble discurso y doble moral. ¡Qué error! ¡Qué gigantesco error cometieron esos miserables que piensan que todo se compra y se vende en este mundo hasta las conciencias! Pero se rompieron los dientes contra la voluntad incorruptible de Chávez. Como un látigo moral, Chávez... Con un látigo moral, Chávez los expulsó de Miraflores, como Cristo expulsó a los mercaderes del templo. Incorruptible. Así le llamaban a Robespierre durante la Revolución Francesa. El incorruptible. Y eso descubrieron los oligarcas inmorales de este país. Chávez, el incorruptible. Y a partir de ahí, cuenta Chávez, esos oligarcas empezaron a conspirar. No lo podemos comprar, entonces lo vamos a derrocar. Ese fue, a partir de ese instante, el plan de la oligarquía. Ahí empezaron, con el apoyo del imperialismo, las conspiraciones, los ataques, las campañas mediáticas de demonización, la preparación de los golpes de Estado, los sabotajes. Pocos hombres han producido un cambio copernicano tan radical en la historia de su país, respetando escrupulosamente la democracia, como Hugo Chávez. Copernicano, como ustedes saben, viene de Copernico, un sabio polaco que fue el primero en demostrar que, contrariamente a lo que afirmaba la Iglesia y contrariamente a la impresión que podemos tener, el Sol no da vueltas alrededor de la Tierra, sino todo lo contrario. Es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Chávez, como Copernico, demostró que este país estaba patas arriba, como dice nuestro amigo Eduardo Galeano, y decidió ponerlo sobre sus pies firmes, que son los pies del pueblo. El éxito fundamental del presidente Chávez y de la revolución bolivariana es la refundación de la nación venezolana. Por eso, dice Chávez, tenemos patria, gracias a un verdadero modelo democrático y político al servicio de los intereses de las mayorías populares. Porque la revolución bolivariana está reorganizando la sociedad en todas sus estructuras básicas. Desde Fidel Castro no había surgido en América Latina un líder tan arrollador, tan transformador, tan seductor, tan creador, tan revolucionario como Hugo Chávez. Estos 14 años no sólo han transformado copernicanamente Venezuela, sino toda América Latina, lo cual ha influenciado y cambiado el curso de la política internacional en el mundo. Estos son los 14 años que han conmocionado al mundo. Estos 14 años se pueden calificar ya de edad de oro de América Latina. Nunca América Latina en sus dos siglos de historia ha conocido un período tan importante de democracia, de justicia y de desarrollo como actualmente. Nunca tantos gobiernos progresistas gobernaron al mismo tiempo en tantos países latinoamericanos. Esto es absolutamente inédito. Durante decenios, la simple perspectiva que un gobierno progresista democráticamente elegido llevase a cabo cambios estructurales para reducir las desigualdades y las injusticias bastaba para que fuese derrocado con la ayuda del imperialismo. Los ejemplos, ustedes los conocen, abundan. Guatemala, 1954, Brasil, 1964, República Dominicana, 1965, Chile, 1973, Perú, 1975, etc. Por eso, en muchas naciones latinoamericanas la única día que le quedó a los defensores de la justicia social fue la día de las armas y de las guerrillas. Hugo Chávez, que con otros compañeros había participado a la gloriosa rebelión de la dignidad del 4 de febrero de 1992, fue el primer gran líder progresista desde Salvador Allende que apostó por la vía democrática y alcanzó el poder. Esto es algo fundamental. No se entiende quién es Chávez si no se entiende el carácter profundamente democrático de su opción progresista, su voluntad de someter regularmente, periódicamente, al veredicto del pueblo cada uno de los avances de la revolución bolivariana. La apuesta de Chávez es el socialismo democrático, como lo ha dicho muchas veces Fidel Castro. Esa voluntad y esa confianza en la inteligencia colectiva del pueblo que le conduce a asociar al pueblo a todas las decisiones de la revolución bolivariana. Eso es una característica fundamental del pensamiento político de Chávez. En eso y en su concepción de la unión cívico-militar, la unión del pueblo y de las fuerzas armadas, Chávez es Fidel Castro quien lo ha dicho revoluciona la revolución latinoamericana. Hoy, como lo ha demostrado brillantemente el profesor Elías Eljuri, mejoran las estructuras a todo nivel. El nivel de vida, se crea empleo, se da educación, se cuida la salud, se difunde la cultura, se erradica el analfabetismo, progresan las ciencias, se avanza hacia la soberanía alimentaria. Las nacionalizaciones aquí en Venezuela y las intervenciones del Estado en la economía han sido y son utilizadas para mejorar los niveles de vida de la mayoría de la población. Pero también los gobiernos neoprogresistas de América Latina están trabajando en esa dirección, están trabajando bien, están consolidando el Estado de bienestar en el mismo momento en que este Estado de bienestar está siendo destruido en nombre de los principios del neoliberalismo en tantos países de la Unión Europea. aquí en América Latina ahora se sabe que la pobreza no es una fatalidad. En estos últimos catorce años, gracias a estas políticas de justicia social, de reducción de desigualdades, más de cincuenta millones de personas han salido de la pobreza en América Latina. Gracias a estas políticas redistributivas que Venezuela y la Revolución Bolivariana fueron las primeras en impulsar. Jamás se había visto eso. Cincuenta millones de personas salir de la pobreza e integrarse en las clases medias en tan poco tiempo. Por eso, como siempre lo ha dicho el presidente Chávez, no hay que temerle a la democracia. Al contrario, la consulta democrática sólo puede consolidar unas políticas orientadas al darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Estos gobiernos latinoamericanos progresistas, mientras sigan fieles a los lineamientos del socialismo democrático, tienen por delante muchos decenios de mantenimiento en el poder, con lo cual garantizan que no hay marcha atrás, que los tiempos de las oligarquías no volverán. Por eso, no es ninguna sorpresa que el presidente Chávez tenga tan amplio apoyo popular y haya ganado casi todas las contiendas electorales en los últimos catorce años. Hay que recordar que antes de que Chávez fuera elegido por primera vez en diciembre de 1998, Venezuela había celebrado únicamente quince elecciones nacionales durante los cincuenta años anteriores, es decir, menos que las que se han hecho en estos últimos catorce años. Un dato poco conocido, poco subrayado y que los opositores al presidente Chávez deberían meditar. El modelo bolivariano en el que el Estado tiene un papel importante en cuanto a la dirección de la economía en el que se orienta la economía hacia las necesidades sociales de la mayoría y en el que se recibe el respaldo democrático de estas políticas da lecciones de cómo una democracia socialista puede refundarse. Como un huracán, como un ciclón, como un tifón, el verbo de Chávez y el ejemplo de las realizaciones de la revolución bolivariana han despertado a toda América Latina y han despertado a todas las izquierdas del mundo. Y ha surgido aquí la más brillante generación de líderes excepcionales de la historia. La incapacidad de la clase política tradicional para canalizar la revuelta de los menos favorecidos abrió el camino a dirigentes nuevos de origen sindical, de origen militante social, de origen militar y hasta guerrillero. Esa afirmación a veces molesta a algunos movimientos altermundialistas, amigos nuestros o anticapitalistas o antimarxistas o hasta marxistas, quienes se aferran a aquello de que no hay ni Dios, ni Dios, ni Rey, ni Tribuno. Insisten en la dirección colectiva o en la espontaneidad popular. No creen en el líder. Sin embargo, el papel central del dirigente carismático salta a los ojos porque este dirigente, este líder carismático, resume en él mismo las aspiraciones de la colectividad y multiplica el papel de los millones de ciudadanos anónimos que participan de una manera u otra en los procesos. Cuba no habría resistido 60 años a la agresión imperialista sin Fidel Castro. Y Venezuela está claro que la revolución bolivariana no sería lo que es sin el presidente Hugo Chávez. Este papel fundamental del líder en algunas circunstancias de la historia lo ha reconocido el propio Fidel Castro que declaró lo siguiente. Dice Fidel, hace mucho tiempo albergo la más profunda convicción que cuando la crisis llega los líderes surgen. Cuando la crisis llega los líderes surgen. Así surgió Bolívar cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Añade Fidel, así surgió José Martí cuando llegó la hora propicia para el estallido de la revolución independentista de Cuba. Y, añade Fidel, y así surgió Chávez cuando la terrible situación social y humana en Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia de América Latina había llegado. Nunca, en ningún continente, en ninguna circunstancia, se dio surgir una generación de líderes tan inauditos, tan populares, tan rompedores como esta que está surgiendo en este momento en América Latina y que reúne en estos últimos 14 años después de Chávez y que reúne a Lula y Dilma en Brasil, a Evo Morales en Bolivia, a Rafael Correa en Ecuador, a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, a Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay y a tantos otros. Desde la histórica posesión de Hugo Chávez, toma de posesión aquel 2 de febrero del 99, Venezuela abrió el camino y a pesar de las campañas de terror mediático, más de una decena de presidentes progresistas han sido elegidos por voto popular en base a programas que anuncian transformaciones sociales de gran amplitud, redistribución más justa de la riqueza e inclusión de los sectores sociales hasta entonces marginados y excluidos a través de América Latina. Bajo el liderazgo de Hugo Chávez, Venezuela ha conocido enormes progresos como lo vimos antes en cuanto a desarrollo económico, desarrollo social, justicia social y democracia y por eso ha recibido y está recibiendo la admiración y el respeto de todos los progresistas del mundo. Cuando en el resto del mundo y muy particularmente en Europa, las izquierdas, algunas izquierdas, alejadas de las clases populares y comprometidas con el modelo neoliberal causante de la crisis, parecen agotadas y desprovistas de ideas en Sudamérica en cambio, estimuladas por la poderosa energía de los movimientos sociales latinoamericanos, los nuevos socialismos del siglo XXI desbordan de creatividad política y social. Estamos asistiendo efectivamente a un renacimiento, a una verdadera refundación de este continente. Aunque muchos europeos hasta de izquierdas lo sigan ignorando a causa de la colosal muralla de mentiras que los grandes medios dominantes han edificado para ocultarlo. Sudamérica, esta América latina progresista se ha convertido en la región donde más gobiernos de izquierda existen en el planeta, donde más cambios se están produciendo en favor de las clases populares y donde más reformas estructurales están siendo adoptadas para salir de la dependencia y salir del subdesarrollo. Removida en sus cimientos por vientos de esperanza y de justicia América latina ha dado un rumbo nuevo al gran sueño de integración de los pueblos no sólo de los mercados. Además del Mercosur que agrupa a tantos millones de habitantes de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay y de Venezuela ahora, una realización muy innovadora para favorecer la integración es evidentemente la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, el ALBA. Sus miembros, los estados miembros del ALBA han conseguido una estabilidad que les han permitido consagrarse a la lucha contra la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo para asegurar a los ciudadanos educación, salud, vivienda y empleo digno. Han obtenido asimismo, gracias al proyecto Petrosur, una mayor cohesión energética y también un aumento significativo de la producción agrícola avanzando hacia la soberanía alimentaria. Gracias a la creación del Banco del Sur y de una zona monetaria común progresan igualmente hacia la creación de una moneda común, el sucre, como lo anunció el presidente Chávez hace hoy catorce años cuando nadie lo imaginaba. Varios gobiernos suramericanos el 9 de marzo del 2009 dieron un paso más que parecía absolutamente inconcebible ante la dominación de los Estados Unidos. Decidieron constituir el Consejo de Defensa Suramericano, un organismo de cooperación militar creado a través de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, organización ella misma fundada en Brasilia en 2008. Y luego, en 2011, lo más espectacular, el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, como dijo Chávez en su discurso inaugural aquí en Caracas el 2 de diciembre de 2011 en la fundación de la CELAC, la unidad, dijo Chávez, entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, es el único camino, aceptando y respetando nuestras diferencias, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. La unidad, añadió Chávez, hay que construirla, pero es necesario batallar todos los días contra mil dificultades, porque ese es el camino que Bolívar nos señaló cuando dijo cuando Bolívar dijo sólo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. El día que logremos esa unidad, entonces construiremos en este nuevo mundo la madre de las repúblicas y la reina de las naciones. Aunque agresivas campañas de propaganda pretenden que en la Venezuela bolivariana los medios de comunicación están absolutamente controlados por el Estado, la realidad verificable por cualquier testigo de buena fe es que tal afirmación es falsa, tan falsa como la falsa foto del presidente Chávez que publicó el diario El País de Madrid la semana pasada en su portada en un acto miserable. La gran fuerza de Chávez es que su acción concierne ante todo lo social, la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, que es lo que más interesa a los venezolanos humildes. Todas estas políticas llevadas a cabo desde hace 14 años de manera ininterrumpida explican el apoyo popular a la revolución bolivariana y el inmenso apoyo del que goza Chávez. He sido testigo en diversas ocasiones del increíble fervor popular que puede suscitar Chávez y que ustedes conocen perfectamente bien. He tenido la oportunidad de acompañarle dando saltos por toda Venezuela, a grandes mítines de masas y a pequeñas fiestas bolivarianas, a reuniones de cuadros y a desfiles de ejércitos, a conferencias de prensa y a encuentros con estudiantes, con campesinos, con mujeres, con indígenas, con obreros, con el pueblo, todo de Venezuela en su inmensa diversidad. Una vez me invitó a asistir a una operación sorpresa a orillas del lago de Maracaibo. Estaba Rafael Ramírez con nosotros. El motivo era la toma de control por el estado de unas 40 empresas de marinería especializadas en servicios a las plataformas petroleras instaladas en el lago de Maracaibo y que utilizaban unos terminales a lo largo de toda la costa donde operaban unas 300 grandes lanchas. Planificada con minuciosidad casi militar, la operación necesitaba el factor sorpresa para evitar que los propietarios sabotearan el material y hundiesen las lanchas. Ocho mil trabajadores con contratos provisionales eran explotados por esas empresas, recibían salarios míseros y debían pagar incluso la comida, los medicamentos y hasta las reparaciones de algunas máquinas. Chávez, que llegó allí, les anunció que a partir de ese momento la revolución recuperaba los terminales y las lanchas, ponía fin a su situación de atropello y que todos ellos pasaban a ser trabajadores fijos de la plantilla de PDVSA. El asombro de los operarios sorprendidos por la súbita nacionalización se tornó en entusiasmo y cuando el presidente añadió que los 500 millones de dólares de beneficios que realizaban esas empresas se quedarían allí convertidos en escuelas, viviendas para los trabajadores, clínicas, proyectos ecológicos, etcétera, y que esos recursos serían administrados por los trabajadores mismos en el marco del poder comunal, ustedes pueden imaginar la explosión de júbilo que hubo allí. Llegó la revolución, gritaban las personas, ¡Viva Chávez! etcétera. Algunos veteranos trabajadores con el rostro marcado por largos años de esfuerzo vertían lágrimas de emoción. Rodeado por un ruidoso enjambre de gente entusiasta, Chávez subió a un remorcador cuyo nombre era Canaima, se puso a hablar con el capitán, un chico llamado Simón, de unos 20 años de experiencia surcando el lago, hasta el día de hoy, le dijo Chávez a Simón, esta lancha era de un capitalista. Ahora es del pueblo y la revolución te la confía. Luego, bajo una carpa roja, se dirigió a cientos de operarios ahí reunidos, algunos con sus esposas y sus hijos. Mi alma, les confesó Chávez, es el alma del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Cristo declaró a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y yo os digo al pueblo lo que es del pueblo. Y añadió Chávez en su corto discurso, paso a paso vamos dándole vida a la transición al socialismo. Cada día el pueblo tendrá más poder, lo que nos recordaba al instante el amigo Acosta. Cada día seremos más libres. Esto, dijo Chávez, es un acto de independencia. Cuando terminó de hablar, evidentemente el público gritó esto, así, así, así es que se gobierna. Y una mujer se distinguía entre los gritos por la energía de sus vivas a la revolución. El presidente Chávez lo notó y la invitó a tomar la palabra. Le preguntó cómo se llamaba, si tenía familia, ustedes saben cómo hace él. Ella salió al público, una chica joven, relativamente joven, vestida de buen busto y se identificó y dijo lo siguiente, me llamo Nancy Williams, tengo 29 años, un solo hijo, estoy casada, pero si usted quiere, me divorcio. Esto es típico de lo que ocurre con Chávez. Otra vez, un aspecto diferente, estábamos en el estado Vargas, en Vargas, en la inauguración de un hospital y también Chávez fue pasando así, al final tuvo una reunión con una, toda una serie de personas y una señora de mediana edad pidió la palabra y dijo, me llamo Inocencia Pérez, dijo con emoción, lo bendigo y lo encomiendo a San Miguel Arcángel y le dijo inmediatamente, el día que le dieron a usted el golpe de estado, el 11 de abril del 2002, fui desde aquí a Caracas a pie para defenderlo, era una persona mayor, dijo, tanto andé que los pies me echaban sangre y yo consideré que ese testimonio era de una, digamos, conmovedora emoción porque traducía esta extraordinaria fidelidad y adhesión no sólo a una persona sino a un proyecto por parte del pueblo en toda su diversidad. Testimonios como estos, como estos dos que acabo de contarlos, hay evidentemente a miles, millones de personas humildes, como ustedes saben, veneran a Chávez como un santo. Chávez repite con calma, siempre me consumiré al servicio de los pobres y seguramente lo hará. Una vez la escritora Alba de Céspedes le preguntó a Fidel Castro cómo podía haber hecho tanto por su pueblo educación, salud, reforma agraria, etc. Y Fidel simplemente le contestó con amor. Y Chávez es igual, ha transformado y refundado Venezuela con dos herramientas principales. dos herramientas principales que ha puesto al servicio de los humildes, el socialismo del siglo XXI y un gran amor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.